Alejandro Amorro, que es defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro tiene 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas las presentes. Muchas gracias. De los que perdieron electros domésticos porque se les quemaron. De los que estuvieron horas sin luz. De los que estuvieron días sin luz. De los que no saben cuándo se va a cortar la luz ni cuándo va a volver. Vengo a hablar en nombre de las personas que las empresas no escuchan, pero que siempre les cobran o les cortan el servicio cuando estas personas no pueden pagar. Vengo a hablar en nombre de las personas que quieren un servicio eficiente. Vengo a hablar en nombre de los que están esperando una respuesta. Vengo a hablar en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y como Presidente de los Defensores del Pueblo de la República Argentina. Reafirmamos los principios del fallo de la Corte Suprema de la Nación. Proporcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad. Vengo a reconocer la recepción por parte del Ministerio de Energía de la Nación sobre las propuestas de las Defensorías del Pueblo para la ampliación, para el acceso a la tarifa social. Reiteramos el pedido de la Tarifa Social Única. Venimos a pedir la ampliación del PAC gratuito, del cual recién se hacía mención. Como mínimo, duplicarlo de 150 kilovatios a 300 kilovatios por mes. Vengo a pedir una mesa institucional de la Tarifa Social con participación de las Defensorías, con voz y voto, en la definición de criterios de inclusión y exclusión a la tarifa social aún pendiente. Nos preocupa la denunciación del ENRE sobre la tarifa social de que, y textualmente digo lo que dice el ENRE, llegue sólo a quien la necesita. Esto no es ingenuo. Es restrictivo para el futuro, para las Defensorías. En caso de duda, debe otorgarse la tarifa social. Especialmente, la tarifa social es preferible que se le pague a quien tal vez no la necesita, a que se condene a una persona que verdaderamente la necesita, a que no la reciba. Indubio pro-usuario. En caso de duda, a favor del usuario. Consideramos falta de información de los volúmenes de energía que se van a dar a las distribuidoras para la tarifa social. Queremos saber si, además de los que ya ingresaron a la tarifa social, del 28 al 30% en toda la Argentina, se tiene previsto el margen para los nuevos a incluir de acuerdo a los nuevos criterios del Ministerio de Energía. Tenemos en claro para nosotros que el Ministerio de Energía abre la tarifa social y el ENRE con esa declaración, a nuestro juicio, la cierra. Estamos en contra de los subsidios a las empresas, porque reiteramos, han sido siempre sospechados de corrupción o como mínimo de desvío, pero además estamos también en contra por un principio ideológico. Creemos que el subsidio debe estar dirigido exclusivamente a quien verdaderamente lo necesita. Porque si nosotros consideramos que los subsidios surgen de las cuentas generales del Estado, se está afectando lo mismo a quien vive en Virrey del Pino en La Matanza que a quien vive en Barrio Parque en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es inequitativo el subsidio. Queremos que los subsidios a través de la tarifa social se le otorguen a las personas que lo necesitan y no a las empresas. El FOSEDE lo pagan los usuarios. El vecino es un costo atado a las categorías para todos los usuarios. Esto fue creado en el año 2012 para mantener servicios por parte de las empresas. No tiene justificación cuando estamos frente a un nuevo cuadro tarifario. Primero, debe ser eliminado. Y reiteramos como lo hicimos en el GAS. Si no es eliminado, recurriremos a la justicia para la eliminación de este fondo. Porque también es un subsidio, pero en este caso que pagan los usuarios. Volvemos a la definición de pobreza energética. Porque compartimos la política de llegar a pobreza cero. Pero primero hay que terminar con la pobreza energética en la Argentina. Red de cloaca, agua potable y acceso universal a la energía eléctrica a todas las personas que la necesiten. La energía es un derecho humano y tiene que haber acceso universal garantizado. Por lo tanto, debemos solicitarle y plantearle al Estado para que controle a las empresas que cumplan con las inversiones que se han comprometido y que brinden el servicio de calidad que las personas necesitan y requieren. Deben cumplir y hay que controlarlas. Las empresas ganaron en los noventas con las privatizaciones. Ganaron con la devaluación. Ganaron con los subsidios. Ganan nuevamente con este nuevo cuadro tarifario y con el mantenimiento de los subsidios. El servicio energético es un derecho humano y es hora de que ganen los usuarios. Sobre los cortes. Tenemos un cuadro de tarifas recompuestas. Sin embargo, en este preciso momento, ahora en este preciso momento, hay cortes de luz. Los usuarios padecen los cortes. Hay falta de reparación económica por los cortes porque no se pagan las multas que se establecen. Hay falta de información por la duración de los cortes. El ENRE no se los exige a las empresas. El perjudicado es el usuario. El ENRE solo publica lugares de corte y cantidad de usuarios dado por las empresas, que no controla la información. Los horarios de corte tampoco se cubren. Sobre el régimen sancionatorio por los cortes. Es un régimen de autosanción. Podemos decir casi que es un régimen establecido por las propias empresas. Cuando vemos la definición establecida en la resolución 463 del ENRE sobre las 24 interrupciones anuales, 12 semestrales y las 20 horas a partir de ahí para establecer las sanciones. Y viendo que las sanciones además no se pagan, las defensorías entendemos que hay que cambiar el régimen de sanciones a las empresas. La Constitución protege a los usuarios. El ENRE con este régimen protege a las empresas, que tampoco pagan las multas porque este régimen está hecho por y para las empresas. Queremos un régimen a favor de los usuarios. Basta de privilegios y basta de omisiones. El Estado debe proteger a los usuarios. Ese es el rol del Ente. Ese es el rol del Estado para defender un derecho humano como es la energía eléctrica. Hay reducción de trabajadores de planta permanente referido a los convenios de Luz y Fuerza y del personal superior de energía. Hay teresencialización de servicios y de contratistas. Hay flexibilización laboral, pero fundamentalmente hay flexibilización en las medidas de seguridad y protección de los trabajadores. Esto también es un subsidio para las empresas. Queremos plena seguridad para los trabajadores. Queremos terminar con las empresas tercerizadas y queremos seguridad física para la salud y la vida de los trabajadores. Las empresas tienen un nuevo cuadro tarifario, mantienen los subsidios del Estado, mantienen el FOSEDE subsidiado por los usuarios, tienen un régimen sancionatorio armado por y para ellos que además no pagan, flexibilizan el trabajo y las medidas de seguridad, maximilizan ganancias. Es hora de que cumplan, es hora de que inviertan, es hora de que el servicio que corresponde sea el que los vecinos necesitan, es hora de que ganen los usuarios. Tarifarios, dije al principio que venía a hablar en nombre de los vecinos, de las personas. Ahora les digo a las empresas, ustedes han logrado lo que querían, un nuevo cuadro tarifario. Los defensores, en especial la ciudad de Buenos Aires, va a cumplir con la responsabilidad que tiene por la Constitución, la defensa de derechos y garantías. Creo en el mercado, creo en el sector privado, pero creo fundamentalmente en el Estado. Cumplan y respeten a los usuarios, hagan las inversiones que corresponden. Si no lo hacen, en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional, nos presentaremos ante el Estado y a la Justicia para que se revoquen las concesiones y se llame una nueva licitación con empresas responsables dispuestas a cumplir y a dar el servicio que los beneficiarios y los usuarios reclaman y necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.